Aún el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar la ternura que guardan escritas sus cartas marchiritas que en tantas lecturas con llanto desteñí Ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta Percibo sonrisa y escucho que a otro le dice las mismas mentiras que a mí Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando Oh, perdona si te pido, mendrugos del olvido que alegre te han de ser Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido De amores me matan y hoy que voy aprendiendo hasta odiarte Tan solo olvidarte no puedo aprender Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía y hoy de ella es apenas Él es cual que alumbra mi pobre alma en pena Que cae moribunda al pie de su balcón Esa voz que maldecí Hoy oigo que a otro promete la gloria Y cierro los ojos y es una limosna De amor que recojo pa' mi corazón Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando Oh, perdona si te pido, mendrugos del olvido que alegre te han de ser Tú me enseñaste a querer y he sabido de haberlo aprendido De amores me matan y hoy que voy aprendiendo hasta odiarte Oh, tan solo olvidarte no puedo aprender